El campo deportivo que el Ayuntamiento de La Paz está construyendo a través de la Dirección General de Obras Públicas se invierte en alrededor de 750 mil pesos con recursos del programa Fortamun, que es el fortalecimiento municipal. El Director General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos en el Municipio de La Paz, Ingeniero Alfredo González Ya, informó que este campo deportivo tendrá además la función de ser un punto de encuentro para los habitantes de varias comunidades aledañas. En esta decimotercera administración que encabeza la licenciada Rosadelia Cota Montaño, estamos haciendo la construcción de este campo deportivo de béisbol, pues que va a darle vida y atención a todos los béisbolistas de esta zona, que son los que van a estar cubriendo lo que es el sargento, la ventana, los planes, Aguamarga, San Pedro, México, le va a dar servicio a estas comunidades rurales en las cuales hay mucha afición. Estamos invirtiendo en más de 300, 400 metros lineales de cerco, se están haciendo unas gradas para una buena cantidad de espectadores, estamos haciendo la remodelación de los baños, estamos preparando todo lo básico para el alumbrado del campo de béisbol, de alguna manera estamos haciendo obras importantes para las comunidades rurales, aún así atendiendo lo que es la ciudad de La Paz, pero en esta ocasión estamos invirtiendo en un campo deportivo de esta comunidad de Aguamarga, su delegación de Aguamarga y delegación de los planes. Dijo que esta obra se hace en respuesta a las peticiones que le hicieran a la presidenta municipal de La Paz, Rosadelia Cotamontaño, los aficionados al béisbol de esas comunidades, y como parte del programa de atención a la ciudadanía en materia deportiva que lleva a cabo la actual administración municipal. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero. ¡Gracias!